Son las 8 horas 32 minutos, saludamos al licenciado Renigio Camacho, el ex prevencionista en temas de seguridad. Buenos días, licenciado, bienvenido a nuestro espacio de la comunidad. Buenos días, un gusto a las órdenes. De igual forma, licenciado. Actualmente vivimos en unos días tan complejos, hablar de seguridad se ha vuelto también tan complicado en la ciudadanía, principalmente en el país, por la violencia que estamos viviendo a diario. Lo ocurrido el fin de semana en una urbanización en el cantón justamente en Daule, en La Aurora, pues preocupa a la ciudadanía principalmente para quienes emigraron precisamente a tantos cantones que están al lado de Guayaquil para tener seguridad principalmente en sus domicilios. Pero con lo ocurrido el fin de semana realmente nos dimos cuenta que la seguridad en estas urbanizaciones es muy vulnerable. ¿Qué debemos hacer al respecto, licenciado? Buenos días. Varias cosas. Al igual que nosotros, los hombres de bien, buscamos seguridad para nuestras familias, buscamos ciudadelas, organizaciones cerradas para estar protegidos contra la delincuencia, también la delincuencia y la gente de mal vivir busca protegerse. Y es por eso que también alquilan o compran casas en organizaciones cerradas para operar desde adentro. Así como los capos o los dirigentes o los máximos jefes de las bandas delincuenciales operan desde la cárcel, también en el exterior de la cárcel buscan estar seguros, entre comillas, ¿no? Es por eso que alquilan las organizaciones cerradas. Cuando hacemos prevención, las empresas que nos dedicamos a la seguridad domiciliaria, cuando hacemos prevención, dentro de nuestras actividades, primerito está elaborada la matriz de riesgos. Y dentro de la matriz de riesgos, nosotros contemplamos uno de los mayores peligros, que son los habitantes de mal vivir. Suena un poco increíble, pero al menos yo en la matriz coloco ese peligro. Ese peligro que desemboca en varios riesgos con los habitantes de mal vivir, con los vecinos de mal vivir. Entonces es una realidad latente la que estamos pasando en la actualidad, referente a vivir en una ciudadela privada. Desde su punto de vista, en nuestro país quizás existe alguna normativa que avale líneas de seguridad y también prevención de riesgos en las urbanizaciones privadas y cerradas también en la ciudad de Guayaquil y también en cantones colindantes a la ciudad. Mire, ¿por qué está la seguridad privada? Porque la policía, porque el Estado no alcanza a proteger a la ciudadanía. Nace la seguridad privada y los empresarios de los que hacemos seguridad privada en el sector domiciliario tenemos ese conocimiento. Sabemos que no contamos con el apoyo policial, no por falta de capacidad de la policía, aunque sí quisiera aclarar esto un poco, sino porque son insuficientes en número, en equipo y, difícil decirlo, pero falta de decisión gubernamental en proteger al activo más valioso de la tierra, del Ecuador, de la población, que es el recurso humano, que son los dueños, quienes viven en las ciudadelas privadas y en las ciudadelas consideradas más importantes. Viven dueños de empresas, altos funcionarios del sector público, la alta gerencia. Entonces, al hacer seguridad en las ciudadelas privadas, yo como prevencionista tomo conciencia y debo saber a quién voy a proteger. Entonces, mi capacidad operativa apunta a que no me suceda nada, a que tome todas las medidas preventivas para que los riesgos que tienen los habitantes sean minimizados o mitigados. Entonces, al gobierno le falta un poco de conciencia en atender con seguridad a una gran parte de la población ecuatoriana que están acostados o que viven en las ciudadelas privadas. Por eso es entonces que en las puntillas, precisamente por las necesidades que ellos vivían y viven a diario, justamente los residentes de 40 urbanizaciones se asociaron y formaron la Asociación de Presidentes de las Urbanizaciones de San Borondón, justamente, y ellos están a poco de obtener una personería jurídica, justamente por lo que usted menciona, ¿no? Y ellos están trabajando en conjunto directamente con la policía. En casos de que haya una emergencia, ya no recurren a la ECU-911, precisamente por la lentitud de respuesta de ellos, sino que directamente van a la policía. Estaremos entonces con este ejemplo, quizás, las otras urbanizaciones, emular este caso como ocurre en La Puntilla. En Vialacosta existe igual, en la Federación de Ciudadelas. Es buena iniciativa. ¿Cuándo se para o cuándo deja de funcionar una federación? Cuando empiezan las necesidades económicas. Cuando cada ciudadela tiene que contribuir con una alícuota o con una parte de sus presupuestos para hacer acciones preventivas, para comprar equipos, para tener un departamento, digamos, de apoyo a la policía o para trabajar mancomunadamente con la policía, cuando empieza a sentir la falta del sector, del factor económico, porque hay que contribuir, se paralizan las actividades. La buena voluntad se paraliza cuando empieza la parte económica a ser factor importante en cualquier organización. Es iniciativa fantástica que se reúnan los presidentes, que se conformen las federaciones, que se conformen las asociaciones de ciudadelas privadas, porque en realidad estamos desprotegidos. La policía no se avanza a proteger a toda la población. Cuando se llama, cuando se tocan los botones de pánico, cuando se llama al ECU para que asistan a una emergencia, la respuesta es casi cero. Es por eso que nosotros los empresarios, los que tenemos empresas de seguridad, estamos haciendo nuestras propias gestiones para tener ecos paralelos, digamos. Yo tengo un centro de monitoreo que abarca a todas mis ciudadelas a las que hay seguridad. La monitoreamos a control de moto. Tenemos aplicaciones como el botón de pánico, para que en una garita que tienen una emergencia tocan el botón de pánico, mi consola se alerta y una patrulla de seguridad de Senasa está en cinco minutos dando respuesta. Cosa que no pasa en este momento con la policía. Indico, no por voluntad de ellos, sino por falta de capacidad operativa y en número de efectivos para que asistan a las emergencias. Licenciado, en el caso de la urbanización Castilla el fin de semana, quienes ingresaron lo hicieron con la autorización de los residentes. Lastimosamente, pues, se suscitó esta masacre prácticamente a tempranas horas del día en que también se expusieron la vida de los otros residentes. En estos casos, ¿cómo debieron haber actuado quienes operan la seguridad en este caso en específico en Castilla? Mire, voy a tocar un tema bastante delicado y voy a dar un nombre. Espero que no me vaya mal. José Luis Calderón me hizo una entrevista y él me cuestionaba al aire indicando que yo no tengo derecho en bloquear o impedir el ingreso a un residente a una ciudad de la privada. Yo le decía, si tengo el derecho, ¿por qué yo bloqueo a quien no paga las alícuotas, por decirlo? Así es, demoroso. Un residente que no paga no tiene derechos. Él podrá entrar a la ciudadela, puede entrar a la ciudadela, pero él solo, él tiene que bajarse, abrir la puerta y entrar a la ciudadela. ¿Qué pasa en este caso de Castilla? El residente, de lo que tengo conocimiento, autorizó el ingreso a sus invitados. Obviamente, se conjugan varias cosas. Los invitados ingresaron, ingirieron bebidas alcohólicas, se pasaron en la fiesta y una vez con los tragos en la cabeza, pues, salen los problemas internos que habían tenido. Se sabe que es una banda, entonces, derivó en una balacera, en muertes y daños colaterales. Nosotros, en las ciudadanas privadas, digo los administradores o los directorios, no tienen el derecho de admisión. Todavía la ley no permite tener el derecho de admisión. Entonces, no sabemos a quién se alquila las casas, no sabemos a quién, las promotoras, a quién vende las casas. No sabemos qué tipo de habitantes estamos en las ciudadelas. Es un peligro. Si bien es cierto, estamos un poco más protegidos que la gente que vive fuera de una ciudadela, pero no sabemos quién es nuestro vecino, quién vive al frente, quién vive a la izquierda, a la derecha. O sea, decía Macarena Rao en una magistral conferencia cuando vino a Guayaquil, ella es experta en seguridad, una arquitecta chilena, que es importante que el nativo experto, ¿quién es el nativo experto? El que vive, nuestros vecinos en el barrio. Saber quién vive al frente, quién vive a la izquierda, a la derecha, en la parte de atrás. Pero nosotros muchas veces no sabemos quiénes son nuestros vecinos. Entonces, es buena la convivencia saber con quiénes convivimos para, de alguna manera, mitigar un poco la percepción de peligro que tenemos al interior de las ciudadelas. Licenciado, entonces, ¿cómo controlar a quienes habitan actualmente en tantas urbanizaciones, bueno, aquí en Guayaquil en específico y también en cantones colindantes, y principalmente, ¿quiénes van a habitar próximamente? Porque si compran una casa, ya sea con una entrada o a través de un crédito bancario de contado, o están alquilados directamente, ¿cómo puede en este caso hacer quizás controlar a quienes ya habitan principalmente en estas? Claro, eso decía, mire, yo tengo en este momento 100 mil dólares, voy a ir a hacer una casa y compro donde yo quiera. Y ya tiene acceso a una ciudad de las privadas, ¿no es cierto? La principal tarea de la ley en este momento es permitir, sacar, no sé, en la ley, para que las administraciones o los directorios legalmente constituidos de las ciudades privadas tengan esa potestad de tener el derecho de emisión. Al tener el derecho de emisión vamos a limitar un poco o poner una barrera más para que no cualquiera pueda adquirir una casa, aunque siempre va a mandar la parte económica. El que tiene plata compra donde le parezca, ¿no es cierto? Entonces eso, la ley tiene que actuar, la ley, porque no habrá seguridad que pueda impedir que ingrese cualquiera a una ciudadela, sicarios, delincuentes, cualquiera puede ingresar vulnerando el control de acceso. Para ingresar a una ciudadela se necesita de dos formas, para ingresar fraudulentamente, o por la puerta o por la periferia, por la periferia haciendo intrusión y por la puerta, la puerta principal, por la garita principal, vulnerando el control de acceso. El control de acceso en las garitas es humano, son personas las que están haciendo el control de acceso y es fácil vulnerar. No es tan complicado mentirle al guardia y decir, yo soy el papá de tal persona y voy a ingresar. Así es. Con documentos falsos, por ejemplo. Y no, incluso justamente también capacitar a quienes hacen las rondas y asimismo quienes están en garitas, no exponerlos a ellos, a salir en este caso, pues, a pedir la documentación a quienes van a ciertas urbanizaciones, sino que ellos también blindarlos en garitas, porque ellos también se exponen. Claro, el momento que sale de la garita, entre comillas, blindadas, no son blindadas, a quien hace control de acceso debemos darle las garantías para que no le pase nada. Así es. Entonces debe estar tras un vidrio blindado, una ventanilla de atención y sobre todo la capacitación que usted menciona está bien, se capacita, mis guardias son prevencionistas, hacen prevención, los guardias están capacitados, pero qué importante es que la población sepa, hablo de los residentes, nosotros como residentes debemos saber que existen los procedimientos de seguridad y que son para cumplirlos. Yo como residente, si va a ingresar mi papá, que no vive conmigo, mi papá debe saber que debe pasar por el protocolo de seguridad, identificación, el registro y chequeo y la correspondiente autorización del residente. Si no existen esos tres pasos, una visita, un proveedor, un miembro de control, una autoridad, no puede ingresar a la ciudad de la privada, tiene que pasar obligatoriamente por ese protocolo. Y más que todo, que también quienes habitan en estas, también tomar conciencia y muchas veces no comprar los TAC para que en este caso familiares o amigos también hagan ingreso para evitar las largas colas al ingreso de las mismas. Y también en el sector de Vía a la Costa, conozco de que también tienen el código PASE. Muchas personas se pasan justamente estos links para poder ingresar, tomar conciencia, licenciado, y que todos también sean partícipes de lo que es la seguridad en el país y en la ciudad principalmente. La conciencia es fundamental, la conciencia ciudadana del habitante de la ciudadera. El PASE, usted nombró el PASE, qué peligro, oiga. No soy muy amigo de esa parte, ¿por qué? Porque escapa de mi control. El PASE, al ser un código Q donde el usuario utiliza, coloca en el dispositivo, ingresa, escapa del control mío, como empresa de seguridad, como garante del control de acceso a una ciudadela. Los usuarios del PASE ingresan solos y ya es el residente el que le manda alimentación para que pase al interior de la ciudadela y no pasa por el control que hago yo en la garita. Al no pasar por el control yo no tengo un registro, no sé cómo ingresaron, cuántos ingresaron, y el interior de la ciudadela se vuelve vulnerable cuando de una forma indiscriminada aumentan las imitaciones, los códigos Q, los TAC. Los TAC deben ser muy bien controlados por las administraciones. La forma de colocar, la forma de vender el TAC. Recuerde que el TAC es un control de ingreso automático. El residente que tiene TAC ingresa y sale cuando él quiere y está libre y exonerado de que mis guardias le hagan el control, el chequeo. La tecnología ayuda mucho, pero en el tema de seguridad también nos puede vulnerar. Va a ser importante la conciencia de las personas, la conciencia de los residentes del interior de las ciudadelas sobre el uso de la tecnología, de los códigos Q, del PACE y de los TAC. Recuerde también que a veces nosotros por comodidad queremos que el vecino o el amigo o el familiar ingrese pegado a mi carro, yo tengo TAC, hago que se pegue e ingresa. Y el famoso pegadito, el famoso pegadito que también utilizan los delincuentes, les permite ingresar a la ciudadela y cometer atractos adentro. Licenciado, gracias por habernos acompañado en esta mañana. A las órdenes siempre, que estén bien.